Hola amigos de La Cápsula, estoy aquí con la séptima banda de nuevo. ¿Cómo se sienten de regreso aquí en Las Vegas? No, pues yo pienso que como todo el mundo, a quien no le gusta venir a Las Vegas, ¿verdad? La séptima banda, me encanta Las Vegas. Andan dos, tres ahí ya con cara triste porque ya las máquinas ya les bajaron. Como que pues ya les hicieron una agachada por ahí, pero no, encantados. Y pues ya hablando en lo que es el trabajo, la gente aquí en Las Vegas poco a poco ha ido conociendo la música que hacemos. Y nos va apoyando, así es que venimos súper contentos a cantar y a hacer la música nueva. No, y sí, y hablando de música nueva, ¿ya tienen un disco que viene haciendo ruido? Así es, se llama Haciendo Ruido, se llama El Disco, Haciendo Ruido se llama una canción que viene incluida en el álbum. Haciendo Ruido se llama La Gira que tenemos ahorita con Enigma Norteño. El día de mañana ya va a estar disponible todo el álbum en las plataformas digitales, ya libre para que lo puedan descargar y que sean los primeros en conocer la música de la séptima banda. La verdad que vienen canciones buenísimas, viene como qué tontería, que es el primer corte. Despuésito viene una canción muy buena que ya está por ahí en YouTube, el video leading. Y mucha gente nos ha mandado por redes sociales que le ha gustado que se llama Porque Me Celas, viene Tú Me Dejaste Ir, El Corrido, Yo Fiel Elegante. Que ahorita vamos a hacer Desmario ahí con él. Ay, qué padre, fue mi favorito, Yo Fiel Elegante. Me encanta cómo la cantan, súper padre. Y mañana en Facebook Live los vamos a ver, ¿verdad? ¿Tiene mañana? Sí, sí, vamos a tener transmisión ahí en la presentación de lo que va a ser nuestro álbum ya para sacarlo al mercado. Así es que estén pendientes ahí en nuestras redes sociales, arroba la séptima banda. Ahí nos pueden seguir y no se lo pierdan. ¿Y después de aquí a dónde van? ¿Qué sigue después para su tour? Bueno, pues nos regresamos a Los Ángeles para terminar lo que es la promoción del disco. El día 14 vamos a estar en Lancaster, California. El día 15 vamos a estar en Pico, Rivera, California. Vamos a estar festejando nuestro aniversario número 24. Vamos a tener como padrinos de lujo a los muchachos de banda Los Recoditos. Van a estar Los Sebastianes, va a estar Cornelio Vega y su dinastía. Va a estar Eníma Norteño, Grupo Decreto Norte, Grupo La Casa y por supuesto la séptima banda. Por supuesto. Así que amigos, no se lo pierdan. Y si me pueden dar un pedacito de su canción favorita que han sacado recientemente. Un pedacito de la canción. ¿Cuál es su favorita para que la cante poquito? Son varias, pero mejor vamos a cantar la favorita tuya. ¿Qué tontería? Ah, que no me dijiste que era elegante. Entonces las dos. ¡Las dos! No se lo pierdan, no lo veían pasar por toda la ciudad. La rosca al lugar se fue a eliminar. Todo fue cambiando. Para bien, también para mal cayó su papá de aquel niño blanco. Ahí les va, qué tontería para llorar y luego el elegante para aprendernos más bien. Para tomar. Sí, para tomar, para todo. Así es. Bueno amigos, aquí desde nuevo con Andrés y Celeste. Esto fue con la séptima banda. Muchas gracias. ¡Segurito, segurito, segurito! ¡Hoy! 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 Te quiero decirme Neto en Reci voi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!